Yo, 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 que pasa gente, que pasa moderfucas, como lo lleváis chicos, vamos a hacer otro sorteo, que me han dado permiso para hacer, tenía que haberlo hecho ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo, el tiempo pasa de una manera un poco diferente para mi Y no sé ni que día es hoy, pero lo hacemos hoy el sorteo, si os parece, ¿vale? Igual habrá menos gente que participe y a más tocáis, los que estéis viendo el vídeo, los que me seguís de siempre, pues nada, antes de que acabe la semana tendré que sortear, no sé ni que día es hoy Es jueves ve... es jueves veintiocho de... no, 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 che, no, 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 me estás jodiendo, es jueves, tío, tendría que hacer el sorteo, bueno, vale, pues hasta el domingo Me encanta cuando se queda así de colgado, tío, es la re hostia, tío, y ahora ya esto se queda colgado así y aunque le dé mil veces me dice que no y tengo que refrescar y mierda, ah no, mira, me lo va a coger parece Wax, tío, está entrando, está entrando gente como para que, como para que pete un poco, como para que pete un poco la red, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué vamos a sortear esta vez? Pues chicos, si os digo la verdad, no tengo ni idea Les he preguntado y me han contestado algo como que se pondrán en contacto con el ganador y que ya le dirán algo a él Y hombre, pero para decir un poco, tal, es que como es en inglés y tal, no acabo de entender bien lo que me han contestado Pero bueno, hago el sorteo y como ellos no fallan, tío, son bastante cumplidores, no me han hecho nada raro Al contrario, siempre han cumplido, bueno, cuando se os cuelgue un poco y tal, así, refrescáis así Y elegimos el de Atomic, por ejemplo Y entramos, y una vez dentro, volvemos a donde se había colgado Lo que pasa es que el reloj se ha vuelto un poco loco, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Y nada, ¿y estáis viendo esto? Pues ya sabéis, tío Es que no tengo otra manera, bueno, sí, pero me es más cómodo así, chicos Porque luego, si tengo que contactar con vosotros en el mismo comentario Si me piden el mail, no creo que haga falta el mail, de momento no lo pongáis Solo poned la wallet, participad Escribid una frase larga, tío, para que YouTube no lo detecte como algo chungo Y poned en plan, olé, 5%, es momento de retirar, amigos 282 por aquí Hola, tío, me he quitado 267, tío, o sea, es que da miedo, ¿eh? Y de aquí, venga, 200, vamos a... porque no está la cosa... Ahora veré cómo está el precio también de la madera y tal, que ha habido cambios Así comentamos un poco la jugada para no hacer el vídeo tan soso Vale Entonces, eso Poned un comentario así un poco largo en plan Hostia, pues no sé, ah, de puta madre Un sorteo, me alegro, ojalá me toque y tal Mi wallet es esta Hostia, me cago en 10 Esto sigue bajando, ¿eh? No me gusta que baje más, ¿eh? Y la comida... Puf Aún así vamos a vender, chicos Como tampoco soy ballena, ballena No creo que joda mucho el precio, pero a ver Si se mueve Sí, se vendió, se vendió Hay compradores, guay, guay, guay Joder Se vendió bien, se vendió bien Y ahora vamos a la madera Que aunque esté así la madera, tío Está rentable, tío Aunque esté así la madera 4,85, 4,89 Y aquí vendemos, señores Y nos sacamos 1.300 Wax Que bienvenidos son A ver si no se cuelga, tío La wallet, macho, vale Ahí está Puesta y vendido Y 8.000 Wax nos plantamos Pues de puta madre, tío Pues sigue siendo el proyecto más rentable Pase lo que pase Así que ahora mismo Vosotros Eh... Cogéis Y ponéis vuestra wallet abajo Y decís Participo Y alguna frase, algo Contáis un chiste Contáis... No sé, tío Lo que se os ocurra Hola, tío Y sigue apareciendo aquí la pasta ¿Te imaginas? Que todavía está aquí Ya se le va a la olla esto, eh Ah, amigo Iba a decir Ahora, ahora, ahora Ahora se ha reflejado el cambio Vale, vale, vale Pues nada más, gente Eso Sorteo Participáis Y ponéis la wallet Y, tío Que os regalen un hacha O lo que quieran, tío O algo del farm Lo que les dé la gana, tío Pero que gane el mejor Y que tengáis suerte Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! Subtitulado por Jnkoil